¿El valor del IVA pactado en un contrato de prestación de servicios debe tomarse como base para el pago de seguridad social? Señores, para hacer referencia a esta respuesta o a la pregunta que nos están señalando, más bien, debemos tomar el artículo 244 de la ley 1955 del 2019. Es la disposición más reciente que hay sobre el ingreso base de cotización que deben tomar hoy los trabajadores independientes que se encuentren vinculados mediante contratos de prestación de servicios o que trabajen a cuenta propia. Bien, entonces ya he entendido esto, el ingreso base de cotización se entenderá como aquel ingreso neto mensual que perciba el trabajador y se deducirá el 40% de lo que perciba para cotizar en el ingreso a la aporta seguridad social integral. Entonces, si percibe 2 millones de pesos sobre esos 2 millones de pesos, el 40% de esos 2 millones de pesos se deberá liquidar ante el aporte de la seguridad social integral, siempre que no se afecte el salario mínimo legal mensual vigente, a menos que la persona se encuentre, ojo a esto, bajo el sistema del piso de protección social que señala el artículo 193 de la ley 1955 del 2019 que ya les hemos explicado en otros consultorios. El asunto es, ¿se debe incluir el IVA ante el pago de los aportes a seguridad social? La respuesta es no, porque el mismo artículo 244 de la ley 1955 que les estoy enseñando de 2019 advierte que cuando se vaya a liquidar el ingreso de ese 40% se deberá excluir o no se debe incluir el IVA por una razón especial. El IVA es un impuesto, no se constituye como ingreso para el trabajador independiente. Luego entonces no tendrá que ser base para liquidar aportes a seguridad social integral.